Bueno, es muy lindo el poder compartir con armar nuestra región del país, que en este caso están necesitados de agua, un granito de arena, lo que nosotros podemos aportar como Ciudad de Río Cuarto, como Cáritas Diosesana, para colaborar con ellos, ¿no? Creo que esto es lo que hace que el bien común sea también no solo una aspiración, sino una concreción, ¿no? Porque en definitiva, cuando podemos compartir lo que a otros les falta, nos engrandece a todos. Principalmente nos engrandece a nosotros que ellos nos permitan colaborar y ayudarlos y sobre todo, bueno, sentirnos parte de un mismo país que tiene grandes riquezas, pero que por ahí también tiene grandes desigualdades, ¿no? Usted genera el hecho de saber que varias instituciones, empresarios, se han preocupado por esta temática que sucede en el país y por supuesto a muchos kilómetros de la Ciudad de Río Cuarto. Bueno, es importante que los empresarios, además de generar fuentes de trabajo, puedan también crecer en el tema de la responsabilidad empresarial, ¿no? solidaria, de tal manera que parte de sus ganancias, parte de sus logros, también puedan compartirlo no solamente a través del trabajo que brindan, las fuentes de trabajo, sino también las ganancias, compartirlas con lo que menos tienen. Es un buen gesto, un gesto humano y me parece que ayuda a comprender que la empresa tiene también un fin solidario, no solamente un fin lucrativo, ¿no?